Violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Defensor de los motociclistas Saludos moteros Dos al pecho y uno arriba Hoy los heridos en la autopista Girón por la irresponsabilidad del conductor De un automóvil Quien a exceso de velocidad Estruyó el vehículo y causó dos heridos Gracias La gratitud De los amigos moteros venezolanos Y los organizadores del encuentro del motero del Vigía La concentración motera Vigía 2014 Wilmen Mercardino Nos envió un video Dándolas gracias También le mostraremos los dos heridos Que hizo el choque entre una moto Y una camioneta En la vía entre Barichara y Sanquil Hasta el 2 de septiembre O sea Hasta el próximo miércoles Hay plazo para pagar El predial Perdón La contribución de valorización Por lo que Le va a quedar grande También al Partido Liberal Ganar Porque la gente Está en berracada Con el alcalde y los concejales Que aprobaron la valorización Wilmen También le voy a mostrar En Puente Nacional Como cuatro capturados Se presentó O realizó cuatro capturas A la policía Porque Los hijos De un matrimonio campesino Son delincuentes Uno de ellos Ya tiene antecedentes Por hurto Por tráfico Y al parecer Estaban fumando Vicio Llevaron a una muchacha Con la que estuvieron tomando Con la que estuvieron fumando Y después la mataron No sé si Después que la violaron Algo pasó De todas maneras La enterraron Y la mataron Y pues Capturaron a los papás Por complicidad Porque fue en la misma finca También le vamos a mostrar Como La respuesta De las autoridades Al operativo De la recuperación Supuesta recuperación Del espacio público Atacando a los estudiantes De las unidades tecnológicas De Santander En Barranca Bermeja Un homicidio Y un atentado terrorista Que ocurrió también El sexto aniversario De Carbon y Leña En la calle 36 Con carreras 12 y 13 Puesto de mando Para atención De deportados De Venezuela Según lo que dice El jefe de comité De gestión y riesgo De Bucaramanga El Freddy Raguá En Cúcuta Falsos deportados Quisieron invadir Un terreno La policía estuvo trucha Y aquí en Bucaramanga Se están diciendo Que ya También están listos Unos falsos deportados De Venezuela A invadir un terreno Para que Estén truchas A las autoridades Y a las autoridades Y a las autoridades Y la misma comunidad Porque no son deportados Y no son avivatos Que quieren hacerse pasar Como deportados De Venezuela Comenzamos ¿Cuál es O qué ocurrió En ese accidente En la autopista Donde al parecer Una persona A exceso de velocidad Y en estado De licoramiento Causó un grave accidente Destruyó totalmente Un vehículo Una titánica labor Efectuó el cuerpo De bomberos De Bucaramanga Que con la ayuda De máquinas especiales Lograron rescatar Al conductor Del vehículo Quien quedó aprisionado Pierde el control Del vehículo Se proyecta Contra el andén Costado derecho De la vía Y sufre Volcamiento Da dos vueltas Y nuevamente Queda en el estado Natural Obviamente El vehículo Queda en malas condiciones Y la persona Que conducía Este automotor Queda atrapado Dentro del vehículo El accidente Ocurrió en el kilómetro 71 más 900 Del sector De Senfer En Girón Al parecer Por exceder Los límites De velocidad El conductor Es una persona De 39 años De edad La persona Que lo acompañaba Es un joven De 22 años Que como le digo Presenta Contusiones Y laceraciones En diferentes Partes del cuerpo Tanto el joven Que conducía El vehículo Como su acompañante Resultaron Con graves heridas Saludo motero Y gracias a todos Los televidentes Que nos informan Sobre los diferentes Eventos Accidentes Que ocurren En Bucaramanga Saludo motero Para la mamita De John Daniel Flores En el barrio Alfonso López La conocimos hoy Hermosa La señora La mamita De este gran amigo Que vive en el barrio Alfonso López De la ciudad De Bucaramanga También saludo motero Para el tío Hugo Del Club Pulsar Girón Nos reunimos El sábado En el comando De la Policía Metropolitana De Bucaramanga Con los amigos De la Policía Comunitaria En la comisión Que les encargó El señor comandante Nelson Ramírez Brigadier General Sobre la conformación De la red de apoyo De los clubes de carros Clubes de motos Y clubes de bicicletas Que este sábado También nos vamos a reunir Nuevamente A partir De las Siete De las seis de la tarde En el comando Para que estén todos presentes Mire Cómo se desarrolló La concentración motera Del Vigía 2015 Organizada por mi amigo Wilmen Bercardino En el Vigía Estado Mérida En Venezuela A lo que íbamos a ir Pero como nos cerraron La frontera Paila Nos quedamos con las ganas Y solamente Les vamos a pasar Las gracias De las personas Que asistieron Los niños Que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares En las calles No son los que nos roban Quienes realmente Nos roban Son los politiqueros Que nos han venido gobernando Ellos son Los que nos han robado El progreso De nuestros barrios Se han robado Los centros comunales Los parques Los centros deportivos Los pavimentos De las calles El agua potable Acompáñenme A reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política pagada Dos heridos Quedaron del choque De entre una camioneta Y una motocicleta En la vía San Gil Barichara Por la irresponsabilidad Al parecer Del motociclista ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O qué dice Tele San Gil? Este viernes Hacia las 8 y 10 de la mañana Se presentó un accidente De tránsito En el kilómetro 5 De la vía Barichara San Gil Sector denominado Parque Artesanal Sucedió cuando Ferney Gerardo Quiñones De 28 años Se movilizaba En una camioneta Toyota de placas CKI 945 En sentido Barichara San Gil Según testigos La camioneta Paró sobre la vía En ese momento Luis Jesús Barrera Patiño De 21 años Se movilizaba En una moto Yamaha FZ En sentido Barichara San Gil Acompañado con Geraldine Olivares De 24 años Los testigos Señalan que El motociclista No alcanzó a frenar Chocando con la parte Trasera de la camioneta Al lugar del accidente Acudieron los bomberos De Barichara Para auxiliar A los dos ciudadanos Que quedaron gravemente Heridos Sobre la vía Donde un vehículo Camioneta Tipo Toyota Según lo manifestado Por el conductor Detuvo la marcha Puso las luces Estacionarias Estacionarias Y detrás Venía una motocicleta Con dos pasajeros Un hombre y una mujer No pues Se estrellaron Le dieron por detrás Por la parte Trasera e izquierda Atrás e izquierda La camioneta Y cayeron Sobre la vía Según el accidente Lo atendió Inmediatamente La policía nacional Estación Barichara La inspección De policía La ambulancia Llegó Trasladó Al muchacho O conductor De la motocicleta Quien se guía En el parte médico Pues Habla de una fractura Una posible fractura En uno de sus hombros Y Trauma cráneo encefálico Moderado Luis Jesús Barrera Patiño De 21 años Conductor de la moto Fue remitido Al hospital de San Gil Y luego al hospital Manuela Beltrán Del Socorro Por el trauma cráneo encefálico Presentado Geraldine Olivares De 24 años Quedó inconsciente En la vía Siendo remitida También al hospital De San Gil Encontrándose Bajo observación Por los politraumatismos Recibidos Y las laceraciones La muchacha Que lo acompañaba En el momento En que yo estuve En la dirigencia Pues estaba Siendo atendida Por el cuerpo De bomberos Del municipio Y la trasladaron En un vehículo Particular Un señor Aquí del municipio Facilitó los medios Para llevar A la joven Que estaba Inconsciente Luego de esto Fueron trasladados Al municipio De San Gil En dos ambulancias Y posteriormente Se trasladó Al joven Según la información Al hospital Del Socorro ¿El vehículo La camioneta En qué sentido Se movilizaba? Ambos vehículos Se trasladaban De Barichara A San Gil Por eso La colisión Fue por detrás Sí, fue el golpe Fue en la parte Atrás de la camioneta Se practicó Por la alcoholemia El conductor De la camioneta Salió negativo Y pues Según lo manifestado Por varios Varias personas Que pronto Descansaron A percibir Ver el accidente Al parecer Hubo un exceso De velocidad Por parte Del conductor De la motocicleta Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado ¿Quiere verse así O así? En Con su Estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En Con su Estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Con su Estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con Lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tonifican Y reafirman La textura de la piel Con su Estética Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Local 16 Segundo Piso Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Carbón y Leña Estamos de aniversario Dos por uno Por el sexto aniversario En el parque Turbay Disfrute De la música en vivo Este Hay grupo llanero Música en vivo Es 4 y 5 de septiembre Y también Desde el 6 de septiembre El grupo de música llanera También en vivo Hay Japetur También en la Carbón y Leña Si usted quiere Llame ya Para que pida un domicilio 695-3756 O también para que haga La reservación 695-9942 Carbón y Leña En Contelería Dos por uno Cerveza de la casa Todas las comidas Y asados Y asados En Carbón y Leña Ya son mejor Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo Motero Mire usted Como hasta El miércoles Hoy es lunes El martes Se abre la convocatoria Y el plazo Es hasta el miércoles Ya los que compren El jueves No se les olvide Que Perdón Los que compren Los que piensen Pagar el jueves Que ya no van a haber Descuentos del pago De impuesto predial De impuesto predial Se excusen Me estoy más embolatado La contribución De valorización Por la que le van a hacer Daño al partido liberal Porque no lo van a elegir Y una cosa Que yo les invito Desde ya Es que No voten Por los concejales Fotomulteros Por ninguno De todos los partidos Por ninguno De esos Porque muchos Una vieja Que dijo Que protegiendo A mis taxistas Mi hija Sinvergüenza Fue una de las Que aprobó La fotomultas Otro Que va para la asamblea Y tiene el descaro Decirme Que lo acompaña yo Porque como es mi amigo Que lo acompaña para la asamblea Sabiendo que Como concejal Aprobó la fotomultas Que es sinvergüenza Es decir Calipelado Sinvergüenza Por eso Por ninguno De los actores Concejal Hay que votar Para renovar El consejo Caramanga Gente totalmente nueva Seguimos Por eso Hay que pagar Valorización El miércoles 2 de septiembre Vence el plazo Para el pago Con descuento Del 50% Por contribución De valorización Cerca de 2.200 personas Que habían pagado El año pasado Han estado recibiendo La devolución De esos dineros El año pasado Nos suspendieron El recaudo El fallo salió Y la administración Ha dispuesto Que el 1 de septiembre Hasta el 2 de septiembre Pues vamos a recaudar Con el descuento Del 50% De la contribución De valorización Las personas Que no se acojan Al pago El 1 y 2 de septiembre Ya a partir del 3 Pagarán la valorización Plena O sea Con el 100% Pero cuáles son Los sitios De pago A donde deben Acudir los contribuyentes Tenemos el Banco Sudameris Bogotá Colpatria Gelbans BBA Entre otros Las ventanillas Es en el caso De que las personas Quieran venir A reclamar el recibo Aunque se le enviaron Los recibos A las casas También lo pueden Bajar Por la página Web Se pueden acercar Hay disponibilidad Como de 6 ventanillas En la parte De valorización Hay otras 7 ventanillas Y adicionalmente Tenemos el Banco Sudameris Al lado Si quieren pagar Ahí O si no También pueden pagar En Comultrasan Que también es cerca De la alcaldía En la alcaldía En Avevillas En Coocentral Hay una buena red bancaria Para que paguen Esta contribución Y aprovechen Ese 50% Recordemos que los recibos De pago Fueron enviados A sus lugares De domicilio Pero también existe La posibilidad De hacerlo por internet Serán 51 mil Millones de pesos Que la Secretaría De Hacienda Espera recaudar Por este concepto Y este concepto Es el que tiene grave A la administración Municipal de Bucaramanga Y que ha fortalecido Mucho El trabajo Del veedor ciudadano Ramiro Vázquez Don Ramiro Vázquez Ha sido el hombre Que ha peleado duro Contra la valorización Porque no es posible Que se estén ejecutando Unas obras Que ya tienen recursos De la nación Y que fuera de eso Nos quieran Además del impuesto Predial tan costoso Que tuvieron que pagar Los bumaguetes Que ahora pagar valorización Por beneficio general Por Dios Cuando cual beneficio A cuanta gente No quebró El intercambiador De la carrera 15 El intercambiador Del mesón de los búcaros Cuantas empresas No se han visto perjudicadas Cuántos empleos Se han perdido Cuantas personas Han tenido que echar a la calle Muchísimas ¿Por qué? Por el cuentico De las obras Y 7 horas al tiempo Si Necesitamos desarrollo Si Pero no 7 horas al tiempo Y no perjudicando Y además A la normal superior De Bucaramanga No le han hecho un carajo La estructura ahí está Que está que se cae Y no le han arreglado nada Salón Catley Y los demás De la normal superior De Bucaramanga Que increíble Mejor pongámoslos en forma Lipo sin bisturí ¿En dónde? En consuelo estética Ya puedes tener el cuerpo Que deseas Para esa fecha especial Para la fiesta Del amor y la amistad Lipo sin bisturí Sin agujas Resultados inmediatos Separe ya su cita El 30% de descuento Si usted quiere Llame ya Llame ya mismo Al 309-53-58-53 Repito 320 Perdón 320-953-58-53 Consuelo estética Para que Separe O le regale Un bonito detalle Para que se ponga Más bonita Mamá La novia O el novio O el marido En consuelo estética Seguimos en impacto En Puente Nacional Cuatro personas Fueron capturadas Los papás De los dos muchachos Y los dos muchachos Que al parecer Fueron quienes mataron A esta muchacha Que se dedicaron El fin de semana A consumir vicio A consumir cerveza Fuera de eso Tal vez se la llevaron Para la finca La violaron Lo cierto es que la mataron Y quisieron Borrar cualquier evidencia La enterraron Quemaron la chaqueta Quemaron un pocotón De prendas de la muchacha Sin embargo Quedaron algunos rastros Y los abuesos de la policía Lograron la captura De los viejos Que son los dueños De la finca Y de los dos muchachos Que se habían volado Para Bogotá Pero en Bogotá Los cogieron también Por asesinos La desaparición De la joven Alarmó a sus padres Que de inmediato Interpusieron la denuncia Estas cuatro personas Miembros de una misma familia Serían los responsables De su muerte Un caso macabro Presentamos todas Nuestras condolencias Y acompañamiento A la familia De esta joven Que fue asesinada En el municipio De Puente Nacional Los familiares El caso llega Debido a que Los familiares De esta joven Desaparecida Llegan a las instalaciones Del gaula De la policía De Santander Según testigos El último día de vida Dandy Juliet Marín Transcurrió en compañía De los dos hermanos Primero en una tienda Del barrio San Marcos En Barbosa Y después en la finca Del bajo ceniza En Puente Nacional Allá la joven Está consumiendo Algunos tipos De sustancias Alucinógenas Están en una En una En horas nocturnas Posteriormente No aparece la menor Infiere el personal De policía judicial Del gaula Hace un allanamiento Solicitándole A la fiscal Obviamente Esta actividad judicial Su cuerpo Fue enterrado Junto a un colchón En el lugar Se hallaron rastros De sangre Y pertenencias De la joven Entre estas Una chaqueta Que fue incinerada Solicitamos el apoyo De un canino Experto De la escuela Caninos De la policía Nacional Experto En búsqueda De cadáveres Y restos El cual Encuentra El sitio Donde fue enterrada La joven Por uno De estos sujetos Los adultos Fueron capturados En la finca Mientras que sus hijos Habían huido A Bogotá Donde fueron detenidos Uno de ellos Tenía antecedentes Por porte ilegal De armas de fuego Y ahora serán juzgados Por homicidio Y desaparición forzada Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Mora al consejo L12 Que marcar L12 Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Mostremos la continuación A los televidentes ¿Cómo es que? Jesús Álvarez Es un pensionado Que está en ¿Cómo es que se llama? Es un pensionado De Copetrol Que ha venido colaborando En varias oportunidades Y es el primer televidente Con carnet de impacto Estuvimos comiendo Donde el negro cocio La mejor cocina La mejor paella Estuvimos comiendo Paella valenciana Así como repiso Nuestro hombre de guardia Del edificio Pincema Ha estado comiendo también Donde el negro cocio Ahí estábamos Con ese gran amigo El pensionado De Copetrol ¿Qué tiene que decir Sobre esta gran cocina Del negro cocio Restaurante? Esta gran cocina Del negro cocio Está dotada De todo El negro Es espectacular Es una persona Muy agradable La comida Ni se diga ¿Cómo se ve ese plato? Ese plato Se ve espectacular Y se ve muy bonito Negro ¿Cómo complace usted A sus clientes Con esta maravillosa cocina Con esta maravillosa Paella valenciana? Dándole lo mejor Si compramos calidad Vendemos calidad Eso es lo que debemos hacer Para nuestros clientes Solamente Dale lo mejor ¿No lo mejor? ¿A los visitantes? Ah no A los visitantes Extraños Los que lleguen A nuestros restaurantes Pues deben de saber Que aquí encuentran Una calidad humana Como calidad De alimentos Bueno ¿Cuál es la invitación Para que don Casito Cayo Don Jesús Le traiga también Este Los pensionados De Copetrol Los grupos de la tercera edad Que maneja el hombre Indudablemente Aquí preparamos De todo tipo de comida Carne, pescado Marisco, pasta Entonces Tenemos que montar Un buffet Un banquete En cualquier establecimiento Fuera Dentro y fuera De la ciudad Lo podemos hacer Entonces Ellos deben de estar Totalmente convencidos Que aquí les vamos a dar calidad Y no pues Bueno bienvenido entonces Calidad No cantidad Calidad Calidad Si no son las Sí, sí, sí Muchas gracias Muy amable Un buen provecho Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aule, clubes, motociclistas Este es su lugar Por Blas Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal Se incautaron Más de 100 kilos De pescado En Barranca Bermeja En el sector Del Muelle ¿Por qué? Porque tenía veda Y al parecer Tampoco cumplía Las tallas mínimas ¿Qué dice la policía ambiental? La policía ambiental Del Magdalena Medio Realizó operativos De incautación De pescado En el sector De La Rampa Y el paseo Del río En Barranca Bermeja Se decomisaron 100 kilos De diferentes especies Avaluados En 500 mil pesos Continúa Nuevamente Con los planes Y los operativos En coordinación De la Autoridad Nacional De Pesca Con el fin De controlar Las tallas Del pescado Que se están Extrayendo del río Las autoridades Recuerdan A los comerciantes De este gremio Que deben cumplir Con las normas Para la venta De especies Como lo es Por ejemplo La talla mínima Y distribuir El producto En buen estado La verdad Es que no cumplen Con esa talla Respectiva Porque el bagre Se está sacando Con unas tallas Muy pequeñas Y no se está Dejando reproducir O continuar Con su ciclo De reproducción A la comunidad Se le recomienda Comprar en sitios Reconocidos Y de confianza Para evitar Problemas de salubridad No pues muy contento Y agradecido Y le damos gracias A la policía nacional Y a la autoridad De pesca Porque se acordaron De acá De nosotros Los adultos mayores Mil gracias Y que Dios los bendiga ¿Van a comer pescado hoy? Claro Y vamos a comer pescado Porque no nos vaya a hacer daño De igual manera Se incautaron Dos trasmayos Que estaban extendidos A lo ancho Del río Magdalena Que peligro esa cosa Que criminales Los que pescan Contrasmayo Y pescan especies Primero que todo Que no cumplen La talla mínima No dejan crecer El pobre pescadito Y después Ahí se agota La comida en el río No hay la subienda Famosa que hay ¿Cuál es la respuesta Que hubo de las autoridades Al operativo de tránsito El pasado Creo que fue el pasado Miércoles Donde de una manera Casi que criminal Fueron Con las grúas de tránsito A recoger las motos De los estudiantes Que están trabajando ¿Cuándo han ido A recoger motos De los delincuentes Que están fumando marihuana De las ratas Que ahí están En la calle De los estudiantes Ah pero Lo de los estudiantes De las universidades tecnológicas Si le hicieron Recoger la moto Menos mal que no se dejaron Pero lo triste Es que Van a seguir Los operativos Contra Las motos De los estudiantes De la unidad tecnológica No hay parqueaderos Alrededor Pobres estudiantes Donde van a guardar Las motos Por Dios Son gente trabajadora Gente que Trabaja muy duro Para pagar un semestre Para echarle gasolina A la moto Ahora que para sacar Le van a sacar un parte O le van a ir Tienen que pagar la grúa O tener que pagar Patios de 16 mil pesos O 25 mil pesos Porque la moto Está inmovilizada Que tristeza Así persigue Las autoridades De Bucaramanga El director de tránsito La alcaldía Persigue Bravo A los estudiantes A la gente Trabajadora En esta ciudad Increíble Pero esa es la persecución Que le tienen Por Dios Yo quiero reunirme El miércoles Con los estudiantes Ojalá me inviten a mí Porque yo como Obededor ciudadano De la Obedría Ciudadana 034 Registrada En la personería De Bucaramanga Estoy facultado Para asistir A esos comités Donde el alcalde Convoque a temas De movilidad Llámenme muchachos De las unidades tecnológicas Yo quiero Que un líder De los motociclistas De las unidades tecnológicas Se contacte conmigo Para que definitivamente Nos paremos en la raya Y veamos Que no es abusar No es arremeter Contra la gente Que está trabajando Y estudiando Y con muchos sacrificios Está haciendo las cosas Cuba anda a hacer operativos Contra los delincuentes Que los habitantes De la ciudad La Real de Minas Y del sector De Plaza Mayor Están mamados De decirle a las autoridades Y a la policía Mire por favor Corran estos niñeritos Estos que están fumando marihuana La fumarihuana La fuman ellos Y los trabajos Somos nosotros Increíble Pero eso Por eso yo quiero ir Pero dijeron Que de todas maneras Van a haber operativos Y no lo van a parar Contra los estudiantes ¿A quién le hacen estorbo Esas motos? Por Dios Según el secretario Del interior de Bucaramanga César Parra Se están evaluando Las acciones de las autoridades En este contexto Y se realizara una reunión Entre los organismos competentes Y la comunidad académica Para realizar la situación Que se presenta En el neurálgico sector Allí no se pudo realizar El operativo Tuvimos una reacción O se tuvo una reacción Violenta Por parte de los Propietarios De los automóviles Casi todos eran Motocicletas Que se encontraban Parqueados en espacio público Hemos citado Por instrucción Del alcalde A una reunión El próximo miércoles Donde participarán La dirección de tránsito El rector De las unidades tecnológicas De Santander Evidentemente Nuestro alcalde Y nuestro comandante De la policía metropolitana General Ramírez Para fin de tocar La problemática Que se viene presentando ahí Porque efectivamente Una invasión de espacio público Pero también es cierto Que hay muchos De los jóvenes De nuestra ciudad Se capacitan Y se educan Para hacer una Bucaramanga Más culta El funcionario señaló Que se mantendrán Los operativos de recuperación Del espacio público Ante circunstancias Como la feria de Bucaramanga Que se iniciará Dentro de 15 días Los equipos de espacio público Se reforzarán Con ocasión de la feria Pero también debemos reconocer Que es una época Donde históricamente Esas ventas Se han disparado Un poco Entonces lo que vamos A hacer nosotros Para ser consecuentes Con la situación histórica Que ya conocemos Es reforzar los equipos Para efectuar Un mejor control Una de las políticas De la actual administración Municipal Ha sido la recuperación Y mantener El espacio público Despejado Para el gozo Y disfruto De toda la ciudadanía Es tiempo de cambio De construir futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Fabián Oviedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al Consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo El poder de elegir Uy me remojo Me empochó Hace tiempo Pero bueno Ahí vamos Seguimos en impacto Mostrémosle como También en Barranca Bermeja Se presentó Otro homicidio Y también Se presentó Otra situación Pero vamos primero A ver Que tenemos de aniversario En Carbonileña Porque ya cumple 6 años Dos por uno Todo en cocteles Café Y cervezas Cervezas de la casa En Carbonileña Por el sexto aniversario También Las mejores Comidas rápidas Y los asados En Carbonileña De toda Bucaramanga Son los mejores Carbonileña Por eso Este día 4 y 5 de septiembre Disfruta de la música En vivo Además el grupo De música llanera En vivo El domingo 6 de septiembre Aproveche En Carbonileña En el sexto aniversario El Happy Tour Todo con el 50% De descuentos En Después de que usted Compre la segunda unidad Carbonileña En el parque Turbay Es quien le lleva Todo esto Sexto aniversario Todo a la celebración Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ahora si Que fue lo que pasó En Barranca Bermeja Estas imágenes Muestran a un ciudadano Identificado como Jason Acosta De 28 años De edad Quien fue víctima De homicidio En el municipio De Yondó Antioquia En las últimas horas Las autoridades de policía Investigan los posibles Móviles De este hecho Bueno en el municipio De Yondó En horas de la madrugada Es asesinada una persona La policía nacional Está junto con el personal De CETE Y el cuerpo técnico De investigación Quien tiene los actos Urgentes Tratando de establecer Los móviles Por los cuales ocurre Este homicidio Mientras tanto En otro caso violento Registrado en la calle 47 con carrera segunda En la comuna 1 Del puerto petrolero Un soldado profesional De civil Identificado como Deiber Quiroga De 27 años de edad Fue atacado Por un desconocido Con arma de fuego Por la espalda La víctima recibió Dos impactos Y fue remitido A la clínica La Magdalena El coronel William Arias Comandante operativo Del comando de policía Del departamento Del Magdalena Medio Se pronunció Ante la explosión Que irrumpió La tranquilidad De habitantes En Barranca Bermeja Y que se escuchó Hacia las 8 y media De la noche Este viernes 28 de agosto Si escuchamos Una explosión Aquí en la ciudad Se activa De manera inmediata El control por parte De la policía nacional A través de los cuadrantes No tenemos ningún reporte De alguna persona Que haya resultado Con lesiones Como tampoco Ninguna afectación A ninguna estructura Estamos precisamente Haciendo esa verificación De donde procedió Realmente esta explosión Porque hasta el momento No tenemos tampoco Ningún reporte al respecto Versiones extraoficiales Señalaron que la emergencia Se registró en la planta UOP1 En el proceso De colocar en servicio El C2701 Que llaman el soplador En las últimas horas La policía del Magdalena Medio Halló 1.112 gramos De base de coca Los cuales fueron dejados Abandonados Por dos personas Que se movilizaban En una motocicleta En la vía Onda Río Hermitaño Logramos En la estrategia Contra el tráfico Local de estupefacientes En el barrio La Campana La captura Y la incautación De 35 gramos De marihuana Y la captura De un adolescente En la ciudad En otro procedimiento Una persona De 42 Y otra De 24 años De edad Fueron sorprendidos Realizando Tala indiscriminada De árboles Sin los respectivos Permisos Otorgados por la autoridad Ambiental En zona rural De este municipio ¿Quiere verse Así o así? En Con su estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En Con su estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Con su estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con Lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tomifican Y reafirman La textura De la piel Con su estética Centro comercial Cabecera Tercera etapa Local 16 Segundo piso Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña Engañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto Claro por cuestiones de seguridad Tienen que protegerme Los amigos de Ipro Los amigos del edificio Todos Gracias a Dios Pero lo más importante Es la protección Que el Dios Todo poderoso Me da Porque hay muchos Que no les gusta Que uno les cante la tabla Que uno les diga la verdad Y que llame las cosas Por su nombre Y que quieren callarlo a uno Diciéndole Ay no es que a este No le puede dar palo Y a este tampoco Entonces tampoco es así Saludos Para el gran Edil De la comuna De San Francisco Como Caramanga Es que dice la verdad Y con pruebas Me cuido Me cuido Yo sé que decir Y quiero decir Para que no sea ganada Por injurio y calumnia Porque así las cosas Yo tengo que decir Las cosas con pruebas Saludos Para el gran locutor Edgar Serrano Gómez Que nos está sintonizando En este momento Saludos para el gran amigo De las camisetas URL 82 William Gallardo Y su esposa Para los periodistas judiciales Para Andrés Jaimes Que no sé Productor de televisión Laurita Martínez La vendedora de publicidad Para Clemente León Olaya El secretario de infraestructura Para Chucho Carrero Del TRO Y todos los que nos sintonizan A esta hora Un saludo motero ¿Qué pasó en San Gil? ¿Por qué se formó este hueco? ¿Y por qué las autoridades No han querido arreglar El hueco que hay en San Gil? La comunidad en el barrio La Industrial En la calle 20 Entre carreras 11 y décima Denuncia una problemática Relacionada con el hundimiento Del empedrado En la mitad de la vía Según los habitantes En este sector de San Gil Un camión de cerveza Pasó hace nueve días Hundiendo el empedrado Desde entonces Se ha venido agrandando El mismo hueco Convirtiéndose En un foco de contaminación Malos olores Un riesgo de accidentalidad Y al igual Salen de allí Ratones y demás vectores Que afectan la salud De la comunidad Entre ellos Veinte niños Que permanecen En una guardería Al frente del daño Carmen Elisa Guandurraga Afectada por esta situación Denuncia la problemática Pasó un carro De la cerveza Pesado Pero solamente La llanta adelante Cuando escuchamos El totazo Pues supuestamente Dicen que es un hueco Y eso está Esto Profundamente ¿Cómo se llama Esta zona? ¿Socavada? Sí, socavada Sí Es al parecer De aguas residuales ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Quedó el hueco ahí Y no lo han arreglado? Pues vino Los de Acuazán Miraron y quedaron De venir Pero supuestamente Pues hasta ahorita No han venido A arreglar el hueco ¿Qué situación Representa para los vecinos? ¿Qué problemas ha traído? Zancudos Ratones Ratas grandes Y ratoncitos pequeños Han salido de ahí Y los animales Que pasan Pues los matan Y pues Pedirle El favor A Acuazán ¿Qué? ¿Cuánto antes? Porque esto Los niños Sí Por mis niños Yo tengo 12 niños Es un lugar de bienestar Hasta el momento Ni planeación municipal Ni Acuazán Han acudido A solucionar el daño Que se generó Por una fuga En el sistema Al alcantarillado Otro problema Que se suma Es la filtración De las aguas lluvias Por este orificio Las cuales se resumen Hasta las casas vecinas Afectando la cimentación De las mismas Sobre todo el riesgo Porque aquí hay Por lo menos aquí enfrente Hay una guardería Y son los niños Son todos Dos añitos Tres añitos Se lleva a caer Un niño de ahí Y se mata Porque hace exactamente Ocho días No han venido Ni siquiera A mirar De Acuazán De la alcaldía De ninguna parte Han venido a mirar Y ratas De malos olores Es un peligro Porque como ustedes ven Eso es profundo Y se necesita Que solucionen Y que quede bien hecho Para que no se siga A dañar Lógico Yo tiene que Para estar Por lo menos Pongo yo Unos 10 metros Porque eso La profundidad Para abajo Como un túnel Más o menos Como un túnel Yo pienso Que de pronto Eso es Del alcantarillado Que se rompió Algún tubo Porque para ver Semejante hueco Pero desafortunadamente No ha venido No ha venido Nadie A mirar Acá ¿Cree usted Que de pronto Con esa lluvia De esos días El agua puede Entrar y afectar Los cimientos Por lo menos En el aguacero Ayer yo estuve Mirando y eso Entra agua Ahí Pero harta cantidad Porque es que Por acá baja Harta agua Los niños Que nos atracan Y nos arrebatan Los celulares En las calles No son los que Nos roban Quienes realmente Nos roban Son los politiqueros Que nos han venido Gobernando Ellos son Los que nos han robado El progreso De nuestros barrios Se han robado Los centros comunales Los parques Los centros deportivos Los pavimentos De las calles El agua potable Acompáñenme A reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política pagada Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Hay que ponernos en forma Pero ponernos en forma ¿Cómo? Con un buen tratamiento De estética Con una lipo Sin cirugía Sin inyecciones Ni nada De esas pendejadas Sino solo tratamiento De estética Es el secreto En consuelo estética Regale En esta fecha especial De amor y amistad Ya puede tener El cuerpo que desea Para que se vea hermosa O se vea sin barriga Sin buche En esta fecha especial Lipo sin cirugía Resultados inmediatos Separe su cita 320-953-5853 Repare ya la cita Para que Lipo sin cirugía En la estética Consuelo estética En el centro comercial Cabecera tercera etapa O llame de una vez Inmediatamente A consuelo estética Seguimos El impacto El defensor De los motociclistas Seguimos Ha llegado Un acuerpado Miren este cuerpo Espectacular Buenas noches William Gallardo Saludo motero Saludo motero William ¿Qué nos trajo? Porque ahora vemos Que viene casi que desnudo O es una camiseta ¿Qué es eso? No, esta es una camiseta reductora Ah, por lo de la estética Así va a quedar uno Si va a consuelo estética Claro que sí Qué bien A ver, cuéntele Pues José Venía Lo prometido es deuda Como a usted le gusta El gimnasio Le traigo también la suya Ah, qué bien Muchas gracias Para verlos acuerpados Van así entonces Resaltar más la figura Ah, qué chévere Chévere William ¿Cómo queda? Me pongo acá de frente Bueno, estos trabajos Son URL 82 Los hacen por docenas Al por mayor O también Las venden detallados Por unidad Por unidad La tengo también en camisilla Para que se vea Más acuerpado todavía Si va a ir a un flaquito Con los brazos así Elgaditos Y con ese cuerpazo Levantaré Esclare Claro Que impacta Seduce la mujer Por impacto Seduce ¿Dónde pueden conseguirlas? Aquí En URL 82 Esta es la camisilla Esta es la camisilla Ahí está solo la camisilla Claro Camisilla de la URL 82 Seguimos pasando las imágenes Yadir Bien Se puso trucha Yadir En Facebook Se puede encontrar así En Facebook entra Escribe usted Camisetas URL 82 Y pueden llamar a quién Al WhatsApp Me pueden escribir Al 321 437 7012 Y Solamente ese número Nada más Si, solamente ese número ¿Usted le hace el envío O Pero ¿Cómo es la cuestión Para hacer el envío A nivel nacional A cualquier parte? Bueno La persona deposita el dinero Y yo le envío la camiseta Qué bien Esta es una ¿Qué técnica es esta De estas camisetas? La técnica es sublimación De alta definición Sublimación de alta definición Exactamente Las camisetas ¿La fabrica usted O son camisetas chinas Que se venden Que se Que se Estiran Y que no la lavaste La fabrico Todo es industria colombiana Ah 100% El gol colombiano La fabrica Gol y craos Este Es industria colombiana Las telas son colombianas La impresión también Y se genera empleo Hay personas que Me cosen Me cortan Es una cadena Se genera empleo En Bucaramanga Con las adobinales Con una chocolatina Me hubo marcado Claro Bien Entonces ¿En dónde las conseguimos Yadid? En URL Camisetas URL 82 Camisetas URL 82 En Facebook Y en Whatsapp Al 321 437 7012 ¿Cualquier motivo? ¿Cualquier diseño? Cualquier diseño Cualquier imagen Para este mes de septiembre Ya empiezo con la línea infantil Ya para los niños Y niñas Para las figuras que ellos quieran tener ¿No? De las tiras cómicas Ahí estamos viendo la de los niños Que es la película que está de moda Ah la minions La amarilla Sí señor Es la de los niños Ahorita está en furor Y esa camiseta ha gustado bastante ¿Y la camiseta del centro qué es? Es un videojuego Que también está para los niños Sí ¿Y la camiseta de la paralilla de la izquierda? Es una de dama Es de para las nenas Una blusa de dama Claro que sí ¿Pucas esa? Es una muñeca japonesa Yo no sé esa vaina mucho Yadir sí sabe por qué le gustan mucho las tiras cómicas infantiles José me pasó algo interesante ¿Qué pasó? Con la camiseta Fui a un centro comercial Sí Iba ya así caminando Y las personas me miraban Y se hablaban entre ellas ¿Será que se maneja cuerpado? Claro Entonces yo me acercaba y le daba la tarjeta Cuando los veía interesados Y una señora me dijo Uy yo pensé que usted venía sin camiseta Es muy real Es muy real Es muy real, es cierto Entonces camisetas URL 82 en el Facebook Allí tienen el número del celular para que lo llamen O les llevan un WhatsApp Y usted se la manda a domicilio ¿Cómo hace para el domicilio? Al domicilio yo lo pago Ahí va incluido en el precio de la camiseta ¿Se la tiene que entregar al domiciliario el precio de la camiseta? No, la persona me consigna Sí Y yo le envío la camiseta Ah, primero tiene que depositarle ¿Cuánto es el costo de la camiseta para hombre? ¿De esta así ha cuerpado? De esta vale 40 mil ¿Y de niño? De niño hay de 25, 30 mil pesos Dependiendo de la cantidad de estampado que lleve Pero es un estampado que no se va a caer Es un estampado de mucha calidad Le va a durar muchísimo tiempo Otra cosa que tuve de experiencia Con unos clientes que han salido a raíz de impacto A raíz de este programa Gracias a Dios Me han comprado Y me han vuelto a comprar Y dice hermano Yo cogí esa camiseta Y me la pongo dos veces a la semana Es mi camiseta preferida Que bien, que bendición William, gracias por estar con nosotros A usted Mire, lo que pasa Tranquilo, quédenseme aquí Lo que pasa con los desplazados venezolanos Que vienen de Venezuela Colombianos ¿Esa es la 12? Esa es la 12, sí En la calle 36 Entre carreras 12 y 13 Está el centro de atención De la alcaldía de Bucaramanga Que la alcaldía de Bucaramanga Ha dispuesto para atender a los colombianos Desplazados por el propio gobierno venezolano Y a los venezolanos Que también han sido expulsados infamemente de su país Pero pilas Que aquí Bucaramanga no se les convierta En una llegada de falsos desplazados Como pasó en Cúcuta Que invadieron un terreno Unos falsos desplazados de Venezuela Porque aquí Pilas, señor general Pilas con los de la Sijín Para que estén investigando Cuáles son Porque ya están Dizque Ubicando unos terrenos Por el lado de Florida Blanca Otros por el lado de Piedecuesta Y otros en el norte de Bucaramanga Especialmente por el lado del barrio Claveriano Que quieren invadir Zonas de reserva forestal Dizque Desplazados de Venezuela Cuando en realidad no lo son Cuál es la información Y cómo van a hacer Para evitar que se cuele la gente El puesto de mando unificado Queda ubicado en la calle 36 Número 1274 Donde funciona el CISBEN de Bucaramanga Hasta donde las familias colombianas Y venezolanas Han llegado en busca de ayuda Hoy va a ser pura recepción De información Y el lleno De la ficha matriz Que nos exige El gobierno nacional Aquí va a funcionar El puesto de mando unificado Los días que se requieran Pese a que es una misma situación La que enfrentan Cada persona vive su propio drama Fuimos maltratados Psicológicamente Moralmente Echados como perros Entonces llegaban a la casa Motorizados del mismo gobierno A amedrentar Las niñas lloraban Todo Entonces Si la situación es Él dice cada cosa Que uno dice ¿Cómo así? Porque es que Venezuela La quebró el mismo gobierno Porque ellos expropiaron Las empresas Y ahora no tienen Cómo producir Porque no hay divisas En el país Y eso sin contar Todo lo que deben Mejor dicho Venezuela ya no es De los venezolanos Terrible 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 De hecho yo me vine De mi país Buscando una mejora Porque de hecho Tengo un bebé De nueve meses El cual sufre de reflujo Y no se consiguen Fórmulas lácteas especiales Para este tipo de casos Estoy embarazada No se consiguen pañales No se consigue leche No se consigue comida No se consiguen medicamentos Venezuela está total Y absolutamente quebrada Y me vine Fue huyendo de la situación Hasta quienes venían Solo como turistas Sufren la situación Me dijeron que era un traidor Pasando la frontera Me dijeron que si yo Que aquí iba a ser yo Yo no Y voy de paseo Y a jugar Entonces me dijeron Ah pero tú ¿Quieres irte para Colombia? ¿Quieres ser colombiano? No, no Solamente por pasear Y conocer Entonces bueno Vete para tu Colombia Y me rompieron mi pasaporte Y venezolanos Que pisen tierra colombiana Son tildados así El gobierno simplemente Simplemente nos tilda De traidores Del legado Del comandante supremo El difunto Hugo Chávez Frías Muchos de estos colombianos Salieron hace años Huyendo de la violencia Y hoy se encuentran Con la misma realidad Usted va para afuera Como sea Además usted aquí No tiene por qué tener nada Aquí en propiedad Aquí en Venezuela Entonces me quitaron Los papeles De la propiedad De la parcela Me quitaron El otro pasaporte La cédula venezolana Y me dejaron Y después los teléfonos Todos me echaron Para acá Sin nada Todas estas personas Han llegado A la capital Santanderiana En busca De al menos Un familiar ¿Qué tal eso? Y miren esto Por eso es que yo le digo Señor comandante De la policía Señor comandante De la Sijín Señores de la Corporación de Defensa De la Meseta Señora Consuelo Directora Del área metropolitana Trucha Porque con el cuentico De desplazados de Venezuela Así como quisieron Invadir en Cúcuta Ahora quieren invadir En Bucaramanga También en Florida Blanca En Piedecuesta Dijeron Como sucedió en Cúcuta Lo que mismo denuncia El comandante de policía De Norte de Santander La solicitud Hecha por el ministro Del interior Juan Fernando Cristo Para que las autoridades Estén muy pendientes De evitar que los avivatos De esta zona de frontera Se hagan pasar Por falsos deportados La policía metropolitana De Cúcuta Comenzó operativos Directamente En un sector Que iba a ser Precisamente tomado Por más de 130 personas Que estaban haciéndose pasar Por deportados El día de ayer Terminando la tarde Logramos detectar Una invasión De un terreno En el Cerro María Auxiliadora Cerca al anillo vial En este lugar Llegaron cerca de 130 personas Manifestando que venían Por voluntad propia Del vecino país Y llegaron a lotear Precisamente un terreno privado Al hacer la verificación Al enviar los buses Para llevarlos Precisamente al CNAF A que ellos Se registraran Podimos Establecer que No se montó ninguno Al ir Al terreno A hacer las verificaciones Se logró establecer Que ninguna De estas personas Realmente Venía Del vecino país De otra parte El alcalde de Cúcuta Don Amario Ramírez Anunció La creación La apertura De un nuevo albergue Esta vez En la Universidad Francisco de Paula Santander Allí por lo menos 500 personas Deportadas desde Venezuela Podrán estar Lo que se espera Es que este albergue Sea de paso Y que muchos De estos que llegan allí Pues se dirijan A las ciudades de origen Hoy también vamos a abrir Un albergue más Creo que es el albergue Más grande Que hemos abierto El del Coliseo De la Universidad Francisco de Paula Santander Pero yo creo que Ya con esos albergues Que quedan en Cúcuta Lo que vamos a empezar Es a Van entrando Y van saliendo Van entrando Y van saliendo Van saliendo A sus ciudades de origen Y municipios de origen Advirtió el alcalde De la ciudad de Cúcuta Que van a ser muy minuciosos A la hora de verificar Las listas Que se entreguen Por parte De quienes están realizando Estos censos En los albergues De la zona de frontera Para evitar Que se sigan presentando Falsos deportados Y obviamente Quienes se encuentren En esta situación Van a ser judicializados Es toda la información Que tenemos Desde la ciudad de Cúcuta Continúen ustedes Con más Oriente Noticias Muy buenas tardes CR7 Es tiempo de cambio De construir el futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas de trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viejo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viejo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Valca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viejo El poder de elegir Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos para Miguel Rey Y su orquesta Orquesta Grupo electrónico Serenatas Papallera Bueno para misas Para hoteles Para lo que necesites Para entierros Miguel Rey Y su orquesta Usted lo puede llamar Al 311 244 05 98 Y no olvide que mañana Voy a poner la camiseta Para estar en forma La camiseta URL 82 Pónganle la imagen Otra vez un momentico Yadir ¿La puede colocar? URL 82 Mañana voy a estrenar Esa espectacular camiseta Como la que ustedes vieron Ahorita que traía Mi amigo William Gallardo Usted la puede llamar Ya al 321 Ya mismo Pueden mandarle un mensaje 321 Para que una camiseta Como esta Y se vea cuerpado Vea que Yadir Que esta marricón Se le vea así La camiseta Le vea marcada A dos finales 321 437 7012 Si señor En el Facebook Coloquemosle Bueno seguimos ¿Con que vamos? Ah vamos si señor Con los venezolanos Casados con colombianos Según la ministra De relaciones exteriores O la canciller Maleal De la orquilla Sabía que no ha servido Para nada Y no para hacer estorbo Digo que a los venezolanos O venezolanas Que tengan una unión marital De hecho Con un colombiano O con una colombiana Pues que le van a dar La cédula De ciudadanía colombiana Que bien Y las personas Colombianas Casadas con venezolanos Que los venezolanos Quieran vivir en Colombia Vamos a dar La nacionalidad colombiana Nosotros queremos Que las familias Vivan unidas Así la canciller Colombiana María Ángela Ulguín Señaló Que harán Todo lo posible Para unir familias También se habló Sobre posibles Violaciones O abusos De la guardia Venezolana A menores de edad El ministro del interior Indicó Que no tienen conocimiento Habría que Revisar con la defensoría Del pueblo De Colombia Esas situaciones Nosotros no tenemos Una información Puntual Obviamente Como ustedes Lo saben El gobierno Ha señalado Que hará Respetar La dignidad De los seres Humanos Colombianos Independientemente De las condiciones Se conoce Que cerca de Ocho personas Colombianas Han sido Capturadas En Venezuela Sindicadas Ante paramilitarismo Tema que ya está Siendo tratado Por el gobierno Nacional A través de los Cónsul Personas que tengan Conocimiento De personas Que han sido Capturadas No lo indiquen Para que a través De nuestros Cónsules Le exijamos Al gobierno De Venezuela Que permita Hacer la atención Consular Una atención Consular Que es Está como Uno de los Rectores De las relaciones Internacionales En la convención De Viena La canciller Fue enfática En señalar Que están a la espera Que el presidente Nicolás Maduro Sea quien le regrese La llamada Al presidente Juan Manuel Santos Para iniciar Diálogos directos Colombia Ha demostrado Paciencia Y grandeza Porque si bien Es cierto Que el presidente Maduro Ofreció una reunión Fue después De mucho insulto Contra el pueblo De Colombia Contra el mismo Presidente Santos La señora Canciller Me envió Un mensaje Ese mismo día Y lo que Le he respondido Es que el presidente Santos Había llamado Descifrar La vocación De una ciudad La ciudad Bonita Reconocer El presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender Proyectos En los que La gente Sea su razón De ser Que hagan De la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal De Bucaramanga Wilson Mora Amigos Mora 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 al consejo L12 Hay que marcar L12 Wilson Saludo motero Para los amigos De Bancolombia Que nos están viendo Néstor Prada Que dice que ha votado Permanentemente Por todas las elecciones De José Velázquez Y que si se lanza Para la alcaldía La va a hacer Claro Hágale papá Que a la próxima Vamos Entre cuatro años Estamos ahí Nos van a ver En el tarjetón Saludo para Sus compañeros De trabajo Néstor Prada De Bancolombia Miguel Ángel Para Fran Castillo Para María Fernanda Para Rosita Y también para Margarita Que nos están sintonizando Lo mismo que para Luis Santana Diseñador gráfico En 3D De Club De Club RTX Bueno Que nos está sintonizando Mañana nos vemos Saludo motero Dios la bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira